Every day, estoy very good, siendo hard lane, no es por tu cool No veo bien, veo tono, así estoy bien, si no estás tú Veo todo el rey, todo el azul, debe de ser de un garru Voy a aprender, suena por cool, anda muy bien Every day, estoy very good, siendo hard lane, no es por tu cool No veo bien, veo tono, así estoy bien, si no estás tú Veo todo el rey, todo el azul, debe de ser de un garru Voy a aprender, suena por cool, anda muy bien No te preocupes, cuando te veo, voy a ver luz Cuando te pienso, eso es tu cool, me pongo intenso, me quedo mudo Si no te tengo, veo todo el culo, no veo presente, menos futuro Aunque estés ausente, yo te lo juro, hasta la mujer Te espero seguro, pero hoy duermo con otro culo Te quiero ver, mucho menos que él, me lo busco que él Inténtelo a que él, se va que bien, no lo querés ver I have your hair, y toda la que, yo la pasé bien Mientras vos llores, me da más placer, me siento mujer Hoy ya no pienso en vos, pero vos, piensa en mí No hay más que recuerdos, solo en los que sufrí Por vos no, siento amores, mames, siento un gil Ahora no vuelvo más, aunque yo te lo pido Como cuesta olvidarlo, me diste más dolor que abrazos Me siento más que hecho pedazos, por vos solo siento rechazo Debería, estoy very good, si andas con la ley, no es por tu culo No veo bien, pero tú no, me sentí bien si no estás tú Debo estar alrededor, es azul, debe de ser, tengo un gorro Voy a aprender, es una por full, anda muy bien, no te preocupes Ahora que yo no lloro por mí, y yo ya estoy feliz No quiero volver más conmigo, por irte a arrepentir Por lo pincha, moriste, eh, ahora te toca estar triste, eh Debería, estoy very good, si andas con la ley, no es por tu culo No veo bien, veo tú no, me sentí bien si no estás tú Debo estar alrededor, es azul, debe de ser, tengo un gorro Voy a aprender, es una por full, anda muy bien, no te preocupes Ando muy bien, no te preocupes Ando muy bien, no te preocupes Ando muy bien, no te preocupes